Cada entrega de estos profesionales se traduce en una radio consolidada en su tradición cultural, informativa y de entretenimiento. Con un núcleo artístico de experiencia, ellos distinguen por la calidad del ejercicio en un medio que arriba a sus 86 años de creado. Yo estoy feliz de continuar mi trabajo en la radio, de poder tener todavía fuerzas para enseñar a los jóvenes, para crear y para brindarle a los oyentes lo que necesitan y cumplir con los objetivos de la radio. Son 40 años y lo que te puedo decir es que si volviera a graduarme, si volviera a buscar trabajo, volvería a buscar trabajo en Radio Ciudad del Mar y volvería a ser periodista de la redacción informativa de Radio Ciudad del Mar. Día a día vas aprendiendo nuevas cosas, sistemas de pago, calidad de los programas, escuchas todos los programas de la cadena provincial de la radio y es un constante aprendizaje. Aprendes de guión, aprendes de asesoría, aprendes de dirección, de realización de sonido. Todos los días vas pasito a pasito aprendiendo algo hasta que logras conformarte como especialista. Cómo conocer los procesos de la radio, cómo conocer la interacción social desde el punto de vista administrativo y más un joven como uno que también viene de otras posiciones, de otros tipos de desempeños laborales y no conocía cómo era realmente el mundo de la radio, la pasión realmente que se tiene cuando realmente estás dentro de un medio de comunicación. Tan dinámica como la misma vida encara sus procesos de producción radiofónica a la par de las exigencias del contexto y los nuevos modelos comunicativos. La radio en Cienfuegos tiene grandes retos. En este mismo momento estamos nosotros inmersos en la preparación de todas las especialidades artísticas porque el año 2023 para el sistema provincial de la radio en Cienfuegos va a significar un incremento de horas en todas nuestras emisoras municipales. En su gestión de contenidos ha tenido que mirar el lenguaje multimedial como una necesaria perspectiva de trabajo tanto en la programación informativa como artística. Radio Ciudad del Mar estrella sus vínculos con las audiencias justamente por ser el reflejo de su gente. Desde estas cabinas atrapan la magia de las voces y los sonidos en perfecta sintonía con la actualidad. Beneplácito para un colectivo que celebra los 86 años de creada la emisora de los Cienfuegueros. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.